Delincuentes de hierro ni de cobre... Eso me viene de r$$. Ah, la verdad va a ser... Hijos de zurro... No, no puedo entrar desde la cuarta... No puedo entrar a la cuarta... No puedo entrar en un millón.... La vez... La que hay aquí... Por eso es que el Espadr carbunto es el frío ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver... A ver... ¿El enlace... ¿Cuánto cuesta? ¡Suscríbete! 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 Vale, acero. Es lo que necesito. Gracias por ver el video. 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 Ahora está muy dañada, como puedes ver. ¿Podrías ayudarme a repararla? Me llevará días si trabajo solo. Estoy trabajando con las piezas que me han sobrevivido, pero creo que habrá que sustituir algunas de ellas. ¿Puedes ayudarme con las piezas nuevas? ¿Puedes ver lo que voy a necesitar allí mismo, en la nave espacial? Es costumbre en mi pueblo hacerse regalos cuando conoces a alguien, así que acepta esto. Sospecho que te puede interesar una forma de vender los recursos de sobra que tienes, ¿verdad? ¡Hombre, si me interesa! ¡No lo sabes tú bien! Hombre, ¿qué necesito. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Uno y uno. ¿Dónde pongo esto? A mí se parece a los... A los... ¿Cómo se llamaba esto? Una raza, fuera de Star Wars, pero... ¡Gracias! Bueno, pero yo no tengo para hacer biocombustible, ¿no? ¿Todavía? No, todavía no puedo. Ah, sí, sí que puedo, sí que puedo. ¿Puedo hacerlo aquí? Míralo. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! No me va a decir nada más. Ok Ok Vale Quiero comprobar una cosa Vale, voy a coger tres de mierda ¿Te hago una tarjeta? Sí De hecho Aquí está Al final llegó Llegó ¿Sabes cuál fue el problema? Que llegó Junto a toda la propaganda política Y entonces se quedó abajo del todo del buzón Entonces Cuando Cuando empecé a sacar correo Dije que si el PP Que si el PSOE Que si Podemos Que si Vox Y después de un montón Leo Google Y yo Ha llegado Ha llegado la Navidad Así es como me doy cuenta Básicamente De repente De repente Llegó Vale Vale Bueno Tiene pinta de que estuvo ahí un Un ratete ¡Gracias! 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 O ya no trabajas con nosotros Dije ¡Qué divertido! ¡Qué guachi! No te voy a engañar Yo me cagué Porque dije ¡Joder, tío! Encima con lo que Con lo que me costó Hacer Y deshacer Todo esto No ha sido para tanto También porque Me pude relajar Relativamente rápido Porque yo soy de De agobiarme Rápido En ese aspecto Cuando Cuando algo cuesta Y demás Al final Es un ¿Qué eres? ¿Te puedo matar? No ¡Ahí es un perrete! Se puede acariciar El perrete Se puede acariciar El perrete Ya está El mejor videojuego De todos Si se puede acariciar Perrete Es un buen juego Todo el mundo sabe eso ¿Qué es? Y a ver este va a ser para el agua va a ser para la creo que es esta aquí vas a traer estas cosas vale, ahora tú vas a vi pilla esto y al siguiente nivel vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!